Señor, ¿hacemos esto? ¿Qué esperamos? Bueno, mucha admiración, mucho trabajo. Me encanta, estoy muy contenta de lo que llegamos. Y es como una hija para nosotras, Odisea. Es un error pensar que tenemos muchas limitaciones. Uno se las pone en realidad. Pero no, al principio no imaginábamos que íbamos a terminar haciendo tantos bikinis como hacíamos hoy. Al principio surgió como un hobby, como un emprendimiento paralelo a nuestros trabajos. Y de repente empezó a crecer tanto que hasta tuvimos que dejar nuestros trabajos para poder enfocarnos en esto y que creciera mucho. No nos imaginábamos que íbamos a tener que llegar a eso. Pero bueno, cuando sucedió, nos embarcamos en esta y nos mandamos. Bueno, mi mamá fue mi motor para arrancar todo esto. Yo estaba hace ocho años trabajando part-time y también terminando la facultad. Y tenía tiempo libre. Y ella me dijo, Mare, hacé algo que a vos te guste hacer y yo te banco. Pero hacé algo que yo te banco. Ella fue como la primera que me dio el empujón. Ella ahora se dice que es la madrina como de Odisea. Y nada, desde un principio yo me dijeron, hacélo, hacélo, hacélo. Mi papá también en su momento me recontrabancó. Y toda la gente alrededor mío confió mucho en esta idea que teníamos junto con Male y Cami. Ninguna de las tres es matemática ni administradora. La realidad es que toda la parte de números nos cuesta. Pero crecimos, aprendimos un montón y aprendimos mucho de los proveedores. Después nos hacían preguntas e inventábamos números, ni idea, con tal de que le cayéramos bien al proveedor. Y nos íbamos después matándonos de risa en el auto, diciendo las cosas que habíamos dicho, los números que habíamos inventado y que ni siquiera daban. Bueno, hubo una temporada que fue la que nos disparó, que nos quedamos sin bikinis mucho antes de Navidad. Y los talleres a la altura de Diciembre no te hacen nada porque estaban colapsados. Y perdimos un montón de venta. La verdad que era algo que no lo habíamos prevenido porque no sabíamos que íbamos a pegar un gran salto de esa temporada. Fue en el 2015, me parece. Y nos quedamos sin vender un montón de bikinis a un montón de gente. Es una moneda como que con dos caras porque fue bueno de que, bueno, guau, lo bien que nos está yendo. Pero qué lástima que no lo pudimos prevenir porque, nada, hubiésemos vendido muchísimo más. Bueno, con este país que es bastante inestable nos caen con sorpresas. Pero nada nos detiene. O sea, siempre seguimos y le buscamos la vuelta. Por eso le tenemos un montón de gente alrededor nuestro que nos aconseja y que nos asesora. Y eso es bueno. Mismo, gente de nuestra familia o contadores o abogados que es clave tenerlos cerca para apoyarte. Bueno, es muy difícil. Y yo creo que le pasa a mucha gente cuando tiene su propio emprendimiento. Los fines de semana, sí, trabajo, obvio. Estoy mirando las redes, estoy mirando las consultas que hay. Por ejemplo, los sábados el showroom se abre. Y hay una persona que se ocupa de contestar los inbox, pero por ahí esa mañana muy temprano no tengo nada que hacer, me meto. O sea, es difícil separarlo, es muy difícil, pero hay que encontrar el punto, un punto medio entre que no te perjudique tu vida personal y, pero bueno, tampoco desentenderte del todo. La realidad es que uno cuando no tiene por ahí empleados o en su momento fines de semanas largos o vacaciones que nos tomamos, la realidad es que nosotras teníamos que estar a cargo también de Odisea, por más de que estuviéramos, haya un feriado, ¿entendés? Entonces había que trabajar igual, contestando inbox, consultas, mails, lo que fuera. Siempre, cuanto más rápido contestás las respuestas de las personas, es mejor. Yo creo que hoy se está valorando mucho la calidad de vida de uno. Bueno, somos como una generación de personas que nos encanta trabajar, pero nos está costando entendernos con la gente arriba nuestro, que es otra generación y que todo su día trabajó en un horario fijo y tuvieron pocas vacaciones. Y acá como que se está, sin dejar de tener las ganas de trabajar, se está queriendo tener otro tipo de calidad de vida, lo resumo en esa palabra. Esta idea de emprender, primero te hace crecer uno mismo muchísimo, aprendés también mucho de uno mismo, te encontrás mucho con tu persona, te descubrís, ves cómo resolvés un montón de problemas que te surgen. Y también, por otro lado, no sé, a mí hoy por hoy me da la posibilidad de disfrutar del sol, del día, de caminar por una plaza al mediodía o tomarme un café. Yo creo que hoy en día acá en Argentina puede pasar un poco por eso y... Pasa palabra. Me informo poco, pero cuando necesito ayuda o lo que fuera, investigo todo, o sea, un montón. Pero sí, los medios de comunicación, tipo noticieros, no los escucho mucho porque me parece que son muy negativos. No, yo creo que lo hubiese podido hacer igual, pero bueno, la ventaja hoy en Odisea de que haya una diseñadora gráfica es que hay un montón de cosas que están al alcance mucho más rápido y tener una diseñadora in-house tiene su gran ventaja porque nosotros vivimos mucho de las redes sociales y de la página web y para todo eso necesitás una persona que tenga esos conocimientos. Así que sirvió muchísimo, pero obviamente que si no hubiese sido diseñadora gráfica se hubiese podido emprender igual, Odisea. Que entiendo mucho ese miedo que pueden llegar a tener, da miedo a animarse y cuesta muchísimo que alguien te diga... No, cuesta muchísimo arrancar y hacer el primer paso, pero seguro. Siempre uno necesita a alguien que te dé un empujón. Así que a esa gente que tiene miedo, que lo charle con sus personas que más quiere, con sus padres, con su mejor amiga, con su novio, con su marido, lo que fuera. Que hablando, como que las cosas se pueden llevar a cabo. Buscando asesoramiento, investigando mucho, pero que no lo dejen de hacer porque puede venir algo muy lindo por delante. Gracias. 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 Gracias.